¡Wala! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yago Loro Y me preguntaréis que por qué estoy tan contento y por qué he cambiado de fondo De hecho, pues una cosa lleva a otra, porque efectivamente este va a ser el nuevo fondo Puesto que ya me he mudado de peso Venga David, haz más en ridículo que en total ya, ¿qué más da? Pero antes de enseñaros mi nueva morada, vamos a dar paso a la intro Y después os muestro todo esto ¡Gracias! Vamos a comenzar este room tour enseñándoos antes la habitación en la que estaba antes En la casa de la familia Ni grande ni pequeña Con unas vistas al jardín del residencia donde estábamos Porque estábamos un poquitín hacia las afueras de la ciudad Y ya que tenía yo todo Y me organizaba la vida con mi mapita Ni un calendario hecho a mano Tenía una cama para mí Una estantería donde guardaba la ropa y los libros Una cómoda y un escritorio Y con esto hacía yo mi vida No necesitaba nada más Aunque sí que tenía más ganas de por fin independizarme un poco Y vivir mi rollo Así que ahora mágicamente vamos a transportarnos a los centros de la ciudad de Nantes ¡Voilà! Bienvenue chez moi Una casa en la cual entramos directamente en el salón Graves Cocina Como podéis ver todo es nuevo prácticamente Porque hace poco que se renovó Y además los móviles los he comprado yo mismo Porque estaba de enamorar Aquí va a aparecer un chiquito ya saludando Pero bueno en la de mi casa Porque nosotros vamos a continuar la visita Mostrándoos pues mi... La parte de la cocina Con los armarios El fogón que va con gas por cierto Butano super peligroso Pero bueno ya me he quedado miedo Y la parte de microondas Sofa Una panorámica fabulosa de la ciudad de Nantes Y a la que vais a estar acostumbrados dentro de poco Porque va a salir donde voy a grabar mis próximos videoblogs Y la ventana al lado del comedor para que entre bien la luz ¡Saldo! Que ya se está mal escrito para los puritanos del francés Pero vamos, esto para hacer la gracia de decir baño Básicamente Como veis también Nuevo, reciente renovado hace poco Su lucha, su nodo Su fregadero Otro gilipollas que saluda por ahí también Está incluido en el piso No la ve Picasso Y... Nada Apagamos la luz Que corred Niños Muy importante esto Y ahora vamos a ir al espacio de la noche No si no antes pasar una última mirada Sobre esta maravillosa fotografía A color de la panorámica de la ciudad Y vamos a subir a los cielos Para llegar a la parte de la habitación Primeramente entramos en lo que son las estanterías y las pechas donde guardo yo la ropa Lo que se llamaría un armario o un dressing también para los anglófonos Y detrás está la cama Donde duermo Que por si no os he dado cuenta Pues está guardillada Lo cual le da un toque así mucho más íntimo Mucho más cercano, propio, personal Y no habéis visto lo mejor Porque cuando terminé de enamorar Fue que hay una pequeña ventana al final Como podéis ver Una vista bucólica Efectivamente A la Torre de Bretaña El centro de Nantes Donde estamos ahora mismo Donde vivo ahora Y es una de las cosas que me enamoré de este piso A pesar de que al principio no estaba bien muy convencido Y esto es lo que veo yo cuando me levanto Todas las mañanas Y nada Vamos a defender de nuevo Y dejar paso a otro señor que va a venir a hablar más ahora Con camisa adecuada Y bueno Espero que os haya gustado el room tour Que acabáis de ver Mi piso Y nada Espero que me pongáis abajo en los comentarios Que os ha parecido O el vídeo O el piso O las nuevas noticias Todo lo que os os ocurra Y también vuestras novedades Quiero que las pongáis aquí abajo En la cajita de comentarios Que ya sabéis que ya mismo es lo que más me gusta de estas cosas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto ya sabéis que Ser buenos eh Bye 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 bye